Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, aquí me ha encantado de estar con ustedes. Yo también, contenta de saludarte. Estamos con una actriz, una cantante con toda la extensión de la palabra, Marta Fernanda, que lamentablemente está en la semana de despedidas de este gran musical Mentiras y que ha dejado una huega importante en estos 10 años que no hay palabras para describirlos, ¿verdad Marta? Así es, querido Ángel, pues mira, estoy muy agradecida con la vida y con toda esta experiencia que ha sido Mentiras. Es definitivamente un antes y un después para mí. Y bueno, pues ya, como todo en la vida, creo que los ciclos se cumplen. Y por el momento mi ciclo en esta que ha sido mi casa ha llegado a un fin. Y me estoy decidiendo con mucho cariño con su parte a esta hora, este fin de semana. Aunque Marta, quisiéramos que esto fuera mentira, pero como dices, todos los ciclos terminan. Llegó el momento de decir hasta pronto porque vas a seguir en otros proyectos. Yo pensé que la decisión la habías tomado por tanto coraje que te causó, Manuel. Ahora sí va a sufrir, Emanuel, ¿eh? Sin duda va a sufrir. ¿Qué sientes con todo este cariño que te demuestran tus fans a través de las redes sociales? Vemos muchos mensajes con esa muestra de cariño. Ay, pues mira, la verdad es que uno, somos a veces, a veces cuesta trabajo recibir y recibir tanto cariño para mí ha sido apabullante, de verdad. Veo las redes y me siento contenida por sus comentarios, por su cariño. Me siento muy agradecida, muy emocionada. La verdad es que es un salto al vacío, un poco el que estoy dando ahora. Me voy también para poder dedicarle más tiempo y más enfoque a mi carrera como serrista, como cantante. Y yo sé que cuento con ellos y espero que así sea, que todos los que están preparando de tiempo atrás, pues sea lo que ellos merecen. Porque yo a mentiras le agradezco muchísimas cosas, pero sobre todo que haya tanta gente que haya podido conocerme y acompañarme a lo largo de estos 10 años. Y así Marta, como lo has reflejado con este mensaje, los espero con el corazón lleno, agradecimiento y emoción. Gracias, mentiras. Con esta misma emoción y con este sentimiento que se plasma en este Twitter que vemos a través de tu red social. ¿Por qué no invitas al auditorio para que vayan a verte en esta semana de despedida? Claro que sí, por favor, a todo su auditorio, pues agradecerles que han estado pendientes y esperarlos del 4 al 7 hasta el domingo. Va a ser una, en la que voy a hacer los 4 personajes en la misma función, así que va a ser una locura. ¡Wow! Sí, la verdad que estoy muy emocionada de hacerla, es una de mis funciones favoritas a lo largo de todos estos experimentos que se han hecho en la tira. Y el viernes estaré dando función como Yuri, el sábado en la segunda función a las 8.30 como Dulce y el domingo a las 6 como Daniela. Y esa será, pues, la última función. ¡Ay, nada más de decirte, mira, me da como una emoción! Así va a ser. De plano quieres darle la estocada a Emanuel, ¿eh? Con los 4 personajes. De plano, mira, ya que quede bien, este, bien regañado por las 4. Esta fue una idea que le agradezco profundamente a mi querido Moritz. Un saludo, un saludo con todo mi agradecimiento y mi cariño, porque, bueno, pues, nuestra relación continúa para los nuevos ciclos que se abran. Pero, pues, se le ocurrió que si lo hiciéramos así y yo encantada, porque si no puedo despedir de todos los personajes y la gente que escoja, el que más le gusta, si los quiere ver todos, si los quiere todos los días, yo ahí voy a estar feliz con ellos. Marta Fernanda, sin duda, será un éxito inolvidable. Has marcado ya 10 años en este gran musical. Dejas grandes cimientos para aquellas generaciones que están y las que vengan. Yo espero que Mentiras tenga una muy larga vida. Vienen nuevas generaciones de artistas entrando a la obra. Hay compañeros que siguen ahí. Yo, pues, me siento un poco ya como un vestigio, pero muy orgullosa siempre, siempre para ser a parte de mi historia. O sea, mentiras. Y, bueno, pues, es mi casa. Sé que tengo ahí los brazos a Dios. Y, pues, ojalá que me acompañen y que vayan a esa despedida. Y muchas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por esta llamada y me dará mucho gusto verte también por ahí. Claro que sí, Marta. Y nos despedimos con una frase tuya. El éxito yo lo mido en vivir haciendo lo que amas. Y es lo que vienes haciendo y lo que seguirás haciendo. Gracias. Así es, querido Ángel. Muchas gracias. Enhorabuena, Marta. Un beso grande. Y muchas felicidades. Yo soy Ángel Gatica y continuamos a través de Vámonos de Baja. Mis mentirosos adorados, los quiero ver conmigo este 4 al 7 de abril en mis últimas funciones. No se las pueden perder, por favor. Los quiero ver conmigo cantando y disfrutando de esta fecha tan especial. Gracias por estos 10 años. Denle acá arriba. Compren boletos. Dime por qué no dices nunca la verdad. Dime por qué te dices siempre solamente mentiras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!